Inundaciones, ríos desbordados y hasta desaparecidos. Este es el panorama en el occidente y el centro de Cuba tras más de 28 horas de lluvias ininterrumpidas provocadas por la tormenta tropical Alex. Esta intensidad ha sido mucha, mucha la intensidad de la lluvia. No hay tragante que aguante eso. No se puede por la lluvia pasar ni para arriba ni para abajo. El agua que va a la cintura. Con el agua por las rodillas, los cubanos han estado intentando empujar autos y autobuses atascados en las calles de la capital, La Habana, después de que el fenómeno acumulase hasta 300 mililitros de agua por metro cuadrado en algunas zonas. Varias regiones del país están incomunicadas y cientos de personas han tenido que ser evacuadas. Bueno, la televisión había dicho que iba a llover abundante, bastante, pero no pensé que fuera tanto. El gobierno de Miguel Díaz-Canel ya avisó que toda la isla está en alerta máxima hasta próximo aviso por la tormenta Alex, formada por los restos del huracán Ágata que había pasado en los días anteriores por México, dejando muertos y desaparecidos. Desde el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos se espera que las lluvias continúen en la isla hasta entrada la noche de este viernes y se espera que sigan después en Florida y las Islas Bahamas.